Hello, hola hola, boletín informativo. Bueno, os cuento que es que ayer en el boletín nos quería haber informado también de esto otro y la verdad es que se me pasó porque tengo pendiente de subiros un vídeo de cosméticos, de rebajas que he comprado y ahí os incluyo lo que os voy a comentar ahora, pero como no sé cuándo lo voy a subir porque tengo ya acumulación de vídeos pendientes, pues os lo digo ya para que no se pase, ¿vale? Flormar, tenéis rebajas de hasta el 70% en algunos productos, están los terracota powder otra vez a 3 euros, tenían también los meteoritos blues, el colorete en meteorito a 2,78 no llegaba a 3 euros, esmaltes de uñas rebajados, labiales rebajados, si podéis pasaros por la tienda porque tenéis un montón de productos súper rebajados, súper bien de precios y hay un, un, lo diré, uno de estos cocidos, el terracota powder cocido, el número 22 que es precioso, que yo no me pude resistir y lo compré y os lo voy a enseñar, es este de aquí, fijaros que preciosidad, es el número 22, ¿vale? yo os digo que os lo enseño también en un haul, pero bueno, para que lo veáis, es ese de ahí, voy a darle a la lucecilla, a ver si, ahí, vale, a ver si ahí lo veis mejor, por favor, ahí está, mirad que bonito, por favor, 3 euros, eh, así que aprovechar chicos y chicas que me lo quitan de las manos, pues nada, que este es el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo, ¡hasta luego!